cómo están hermanos que el señor les bendiga muy buenos días muy buenos días cómo están estamos tan contentos de empezar esta semana aquí con ustedes así que me voy a conectar yo también a la transmisión para poder ir viendo sus mensajes amén así que vamos a esperar un par de minutitos o segundos o lo que esperemos para que la gente se pueda empezar a conectar mientras estamos tan agradecidos de este nuevo día estamos el lunes ya el lunes diciembre así que estamos muy contentos de empezar el último mes del año estamos muy felices de estar con ustedes como si llegamos a dar unos minutitos que se conecten como están anita ministro sergio catalina eduardo marisol cómo están muy buenos días a todos a todos y cada uno de ustedes estamos realmente muy contento hermana ana luisa que bendición tenerla como está fernanda realmente una bendición estar conectado en la mañana y verlo ustedes incluyéndose marisol cómo estás en nuestra en esta transmisión realmente no tiene no tengo palabras y no tiene el precio así que así como estoy agradecido de ver cada uno de sus nombres también estoy agradecido de que el señor está juntamente con nosotros y que ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales ya somos victoriosos en él no hablamos desde una posición de derrota sino que hablamos de una posición de victoria en cristo jesús también así que les parece simplemente comenzamos el día la semana dándole gracias y alabándolo ayer estaba leyendo un salmo increíble nuevamente 148 en general todo el salmo alaba al señor de una manera increíble todo todo literalmente todo la creación ángeles humanos todo alabar sin cómo está el maná brill y hermana marcela así que me gustaría que empezamos alabando se dice en el versículo 1 y 2 alabad a jehová desde los cielos alabadle en las alturas alabadle vosotros todos sus ángeles alabadle vosotros todos sus ejércitos así que amén aquí dice que hay que alabarle hay que alabarle así que alábele no importa cuál sea su situación su circunstancia no sé cómo estamos empezando este lunes no sé cómo estamos empezando nuestra semana pero simplemente alabémosle así que cómo estás rocío hermana marcela hermana elizabeth bendiciones nancy como atrás así que yo le invito a que ponga la mano sobre su corazón y simplemente alable no importa cuál sea su petición no importa cuál sea su circunstancia simplemente descanse en el todopoderoso bajo la sombra de sus alas descanse en aquel que él es el buen pastor que él te cuida y te guía por esos pastos más verdes por esos pastos verdes aquel que toma las 99 que las deja en un lugar seguro y va por esa oveja perdida descansemos en su amor y alabémosle por su fidelidad y por su grandeza amén así que simplemente dámosle gracias a él por su fidelidad por su amor porque cristo pagó el precio más alto amén así que padre en el nombre de jesús señor te damos gracias por tu fidelidad y por tu misericordia señor gracias porque ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales señor simplemente te alabamos señor no hay no hay palabras señor que podamos escribir para estar tan agradecidos por tu amor tan agradecidos porque tú eres aquel que pelea por cada uno de nosotros el que va adelante señor gracias porque el enemigo no tiene arte ni parte juntamente con nosotros él ya fue derrotado señor expulsado y aún señor puesto en vergüenza delante de todo el universo señor gracias porque las puestas del cielo ya han sido abiertas sobre cada uno de nosotros señor te damos tanta gracias porque podemos disfrutar de tu presencia en el lugar santísimo señor 24 7 tu sacrificio cristo amado rasgó el velo en dos señor ya no hay separación señor entre estar afuera de tu presencia o estar todo el día juntamente contigo señor gracias padre te alabamos podemos ir ante tu presencia ante tu altar señor ante tu reino señor a disfrutar de tu presencia a disfrutar de tu voluntad señor y simplemente perdernos en adoración señor sin importar absolutamente nada señor sabiendo de que tú provees sabiendo de que tú nos entiendes sabiendo de que tú vas por nosotros señor en el nombre de jesús señor gracias padre por tu presencia gracias por tu fidelidad señor simplemente te alabamos señor te alabamos sin importar absolutamente nada más que estar contigo más que verte cara a cara más que escuchar tu voz señor más que sentir tu presencia en el nombre de jesús te alabamos padre amén 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 hay que comenzar al día de alabando al señor también recordar si tiene cualquier petición de oración puede dejarle en los comentarios podemos orar en vivo si alcanzamos a leer oramos en vivo pero si no si o si estamos orando durante el día hay un gran equipo de personas orando por su petición así que pongan sus peticiones ahí sea salud sea finanzas sea por algún ser querido que usted quiere que venga a los pies de cristo nos encantan esas oraciones así que pongan en los comentarios y vamos a estar orando por usted le damos también ayer un versículo que me encanta que es juan 6 35 que dice jesús les dijo yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá ser y como hablamos un poco con los jóvenes el otro día es él lo suple todo él es la plenitud de dios la imagen de dios él lo llena y lo satisface todo él realmente es el pan de vida y cuando damos nuestro corazón a él completamente rendido cuando él tiene el trono de nuestro corazón él satisface todo ya no hay vacío ya no hay dolor y en medio de cualquier circunstancia en la que podamos estar siempre sentimos plenos y satisfechos entonces quería que pudiéramos orar en esta mañana que realmente podamos dejarnos como dice pastor uno impresionar por el señor jesucristo que realmente podamos vivir esa vida en plenitud donde no nos perdemos de nada de él donde realmente estamos día a día disfrutando su presencia hasta el fondo donde estamos día a día inmersos en él y es lo mismo las situaciones o circunstancias que nos rodean y si son cosas adversas o buenas o malas en medio de todo estamos tan plenos estamos tan contentos y satisfechos si has estado batallando ansiedad si has estado batallando alguna tristeza en tu corazón si te sientes mal en este día por lo que sea en lo profundo de tu alma vamos comienza ahí donde estás levanta tus manos y dile oh señor yo te entrego mi corazón y deja que él comience a llenarlo todo y a satisfacer cada rincón de tu vida así que vamos a orar por eso quiero que podamos terminar este año realmente dejando a cristo en el trono de nuestra vida de nuestro corazón y que nuestras vidas puedan estar al máximo en su máxima plenitud y potencial teniéndolo a él como el centro amén así que vamos levanta tus manos si puedes ahí donde estás y deja que él lo llene todo amén Padre te damos gracias te damos gracias Señor te lavamos, te bendecimos, te exaltamos te damos gracias porque tú eres nuestra plenitud tú lo llenas todo, tú lo sanas todo, tú lo suples todo no hay nadie como tú Señor y clamamos en este día Señor en este último mes del año Señor que podamos terminar este año teniéndote en el centro, en el trono de nuestro corazón que podamos disfrutar de tu plenitud, que podamos comer de ese pan, de esa agua que es así en todo, que alimenta en todo, que suple en todo que no te tengamos en la periferia de nuestra vida sino que en el centro que nos levantemos y acostemos en adoración y que en medio de la prueba o de la bendición podamos alabarte y exaltarte por quien eres tú rogamos Señor para tenerte en el centro rogamos para poder vivir una vida realmente conectada contigo que nada nos distraiga, que nada nos aleje, que nada entorpezca nuestra relación contigo que podamos ser uno porque ya somos uno yo sé que Cristo pagó el precio para que fuéramos uno que podamos vivir en esa realidad de ser uno ayúdanos a exaltarte con nuestra vida y oro por cada persona que me está viendo que ha estado batallando dolor en su alma, dolor en su corazón que ha sentido como un vacío por circunstancias, por cosas que han pasado que en esta hora pueda sentir ese toque de paz que pueda sentir esa sanidad aun como esas grietas del corazón sanándose esos recuerdos sanándose Señor traje tu paz en esta hora traje tu gozo en esta hora y que podamos sellar este año con ese sello de victoria de vivir la plena vida en Cristo te bendecimos Dios mío y te exaltamos en el nombre de Jesús amén el Señor es demasiado fiel, simplemente descansamos en su presencia descansamos en su fidelidad, en su amor así que me gustaría que oráramos e intercederemos por sanidad amén el Señor es demasiado fiel, su presencia ya está acá recuerde que no es acerca de tu poder no es acerca de quién eres tú, sino es acerca de quién es Él y lo que Él hizo en la cruz del Calvario amén, así que me encantaría que diéramos un tiempo para orar y bendecir a cada persona que está enferma sabemos que el Señor puede hacer lo que Él quiera no encasillamos a Dios en una jaula o en una fórmula sino que simplemente nos perdemos en su presencia nos perdemos en lo que Él quiere hacer y lo que Él quiere hacer es sanar hemos aprendido tanto con Pastor Bruno que sabemos que si preguntamos ¿es voluntad del Señor que este dolor de cabeza o esta enfermedad imposible de curarse vaya? sí, es voluntad del Señor que tú seas sano porque Él pagó el precio no por todos, no por pocos, no por muchos sino que literalmente dice la Biblia que por todos todo aquel que acepta su sacrificio y confiesa que Cristo es el Señor puede ser salvo y puede obtener esa sanidad por su llaga fuimos curados y como dice el Salmo 41.3 el Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud es simplemente maravilloso así que me gustaría que oráramos por sanidad así que si tú estás enfermo en esta mañana yo te invito a que aún lo pongas en los comentarios para que podamos interceder y ponernos de acuerdo es tan importante ponernos de acuerdo y orar juntamente contigo, con nosotros por ese toque de sanidad que tú estás esperando y aún si estás viendo esto como dice Pastor Aged en el futuro si estás viendo esto durante el día a las 10 de la mañana a la hora que sea ponlo de todas maneras en los comentarios porque vamos a estar viéndolo durante todo el día y estar intercediendo por cada petición y por cada comentario así que pon las manos sobre esa parte en la cual te está doliendo o ponte en el lugar de esa persona que tú conoces que está enfermo ponte en el lugar si conoces a una persona que siempre le duele la cabeza aunque le duele las rodillas o lo que sea que esté sucediendo en tu familia tú pon la mano sobre esa parte en la cual a esa persona le duele con fe como dice la Biblia sin fe es imposible agradar a Dios entonces cuando tú pones fe créeme que le estás agradando amén así que vamos a interceder y orar por esa sanidad si, nuestra hermana Vivian puso una petición por Aquilino Torres señor mayor que está con infección urinaria amén así que Aquilino vamos a interceder y dar gracias vamos a dar gracias de antemano por esa sanidad que viene de parte del señor amén así que vamos a orar por sanidad y por mi hermano o señor Aquilino que tenga ese toque de sanidad que él necesita para poder vivir tranquilamente de su día a día así que padre en el nombre de Jesús señor te damos tantas gracias primero señor te damos gracias por la vida de mi hermano Aquilino señor en el nombre de Jesús señor gracias por esa infección orinaria señor no es nada delante de tu presencia señor hablamos vida sobre el señor sobre todo su sistema señor que sea limpio ahora y toda infección que desaparezca señor en un instante en el nombre de Jesús señor que él sepa que ha sido sano y tocado por el Todopoderoso señor gracias por mi hermana Vivian señor gracias por su fe padre la bendecimos señor en el nombre de Jesús padre y hablamos vida sobre cada persona enferma en este lugar señor en esta iglesia señor o los que están conectados y los que se van a conectar padre en el nombre de Jesús señor gracias porque tú pagaste el precio más alto señor por tu llaga fuimos curados y fuimos sanados señor hablamos vida sobre esos dolores de cabeza sobre esos jaquecas señor que están empezando a venir esta vez por el calor o el estrés de final de año señor se van ahora en el nombre de Jesús cubre nuestros cuerpos mortales señor con tu presencia señor gracias Espíritu Santo señor todo dolor de riñones todo dolor de espalda todo dolor de rodillas se desaparece ahora en el nombre de Jesús señor gracias porque tú eres tan fiel señor tan fiel señor tú eres Jehová Rafa señor glorificamos tu hermoso nombre señor sabiendo de que tú vas por nosotros señor peleando señor abriendo camino derrotando al enemigo echándolo fuera de nuestras vidas señor gracias padre yo declaro señor y oro por esa mayor manifestación de milagros y sanidades señor en esta iglesia en este ministerio señor aún en la oración de la mañana señor gracias padre por tu unción señor que viene directamente desde tu trono señor desde tu corazón es tu amor lo que mueve tu mano por cada uno de nosotros señor gracias padre señor porque en cada live group en cada reunión señor va a haber una mayor manifestación de milagros señor el mundo señor te va a conocer por tu amor y porque eres un Dios que sana hoy más que nunca señor gracias por esa sangre preciosa que tú derramaste con tanto amor señor y gracias por esa promesa que dice que por tu llaga fuimos curados en tiempo pasado señor te alabamos y te bendecimos por cada persona que ha sido sanada señor por tu presencia en el nombre de Jesús amén 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 así que recuerda cualquier petición de sanidad puede poner en los comentarios y vamos a estar orando durante el día y hay muchas personas orando también por su petición tenemos un Dios que sana no hay que resignarse enfermedad enfermedad no puede acomodarse en nuestra vida porque Jesús pagó el precio así que simplemente ponga su petición y vamos a estar felices de estar orando con usted y también queríamos ver por el tema de finanzas trabajo todo eso y me encanta el Salmo 145 el versículo 9 que dice el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras es su compasión la compasión del Señor y Él es bueno con todos Él es bueno con todos yo no sé lo que estás pasando en este día si estás con problemas de finanzas o si necesitas trabajo o quizá algún contrato firmado o lo que sea ten en mente que el Señor es bueno el Señor es bueno de repente es muy fácil perder el norte cuando estamos pasando por situaciones adversas y empezar a cuestionar por qué esto me pasa a mí pero realmente el Señor es muy bueno es muy bueno y Él va a desatar esa bendición sobre tu vida Él va a traer esa puerta laboral y va a traer algo bueno para ti porque Él es bueno Él es toda bondad entonces vamos a orar por eso pero ante todo te invito que puedas ya dar gracias por ese trabajo que puedas ya dar gracias por esas finanzas que van a venir a tu vida comienza comienza a dar ese paso de fe de alabar antes de ver tu respuesta como dice Pastor Bruno recibimos las cosas dos veces las recibimos primero por fe donde empezamos a dar gracias a Dios confiando en su fidelidad y su amor y después cuando tangiblemente la tenemos entonces vamos a orar por finanzas pon tu petición en los comentarios si tienes alguna alguna oye llegaron varias peticiones de seguridad para que podamos orar también pero pon en los comentarios si tienes alguna necesidad de trabajo alguna necesidad de alguna cantidad alguna específica y yo necesito un milagro financiero yo necesito esto y yo sé que Dios va a responder porque Dios es bueno ese es nuestro norte ese es nuestro centro porque si tenemos eso claro vamos a alabarle no importa lo que estemos viendo así que vamos a orar por eso Amén Padre yo te doy gracias Señor yo te doy gracias porque eres bueno siempre es bueno tú eres bueno siempre es bueno siempre es bueno siempre es bueno Señor y aún si si no vemos la respuesta aún Señor aún yo sé Señor que tu respuesta viene y tu provisión viene y esas puertas de trabajo vienen y ese como rompimiento de algo que tenía que suceder se rompe eso y viene tu bendición sobre tus hijos y viene tu bendición sobre sus familias gracias porque tus hijos no bendigan el pan gracias porque tus hijos no bendigan trabajo sino que son puertas de bendición que vienen sobre sus vidas Señor bendecimos a cada persona que nos está mirando que está batallando la situación económica aquellos que llevan meses esperando una puerta de trabajo que ahora ahora antes que se acabe el año puedan ver puedan ver esa respuesta y puede ser un tiempo de lluvia de testimonio Señor de lo que tú has hecho donde no son trabajos que sobran sino que son los mejores trabajos con los mejores horarios los mejores ambientes laborales Señor y donde ellos pueden ser de luz y donde ellos pueden ser de bendición Señor multiplica lo que está en las despensas multiplica lo que está en los bolsillos lo que hay en cuentas corriente que sea un tiempo de multiplicación milagrosa sobre tus hijos que hayan testimonios de multiplicación milagrosa Señor bendice a tu pueblo Señor y que podamos ser sabios para administrar que podamos ser generosos Señor y podamos dar Señor como tú das Señor que podamos tener tu corazón que podamos sembrar con alegría lo que tú nos das Señor y que podamos dar para para un desatar bendición sobre otros Señor te bendecimos y te damos gracias por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús Amén el Señor es demasiado fiel ¿por qué no oramos por las peticiones de sanidad que llegaron ahí? yo me acuerdo vamos a orar por tu mamá Miguel Miguel por su mamá dice sanidad de sus pies Amén el Señor es fiel y por Sofía Sofía hija de Vivian dolor en dentadura y tobillos Amén vamos a declarar sanidad antes de seguir así que nos ponemos de acuerdo acuérdense pongámonos de acuerdo en esta petición y oremos por los pies de la mamá de Miguel Amén y por la hija de Vivian Sofía por esa dentadura y por era tobillos así que Amén vamos con fe dando gracias de antemano por esa sanidad porque él pagó el precio así que Padre en nombre de Jesús hablamos vida sobre la mamá de Miguel Señor gracias Padre por esa mujer Señor hablamos vida sobre sus pies Señor la enfermedad tiene que retroceder todo dolor de pies Señor todo dolor de articulación Señor lo que sea que esté mal Señor se arregla ahora en el nombre de Jesús Señor como dice Pastor esa montaña se mueve o la movemos Padre gracias Señor porque esa mujer va a poder caminar sin ningún problema Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor y hablamos vida sobre Sofía Señor en el nombre de Jesús Señor gracias Padre por esa dentadura Señor se arregla todo dolor de dientes todo dolor de mandíbula de dentadura Señor se arregla ahora en el nombre de Jesús Señor por tu sangre preciosa gracias por esa sanidad Señor hablamos vida sobre esos tobillos Señor que todo dolor al caminar Señor desaparezca ahora en el nombre de Jesús de antemano te alabamos por tu fidelidad de antemano te alabamos y te damos gracias Señor por ese toque de sanidad sobre la mamá de Miguel Señor y sobre Sofía en el nombre de Jesús Señor hacemos fiesta en tu presencia gracias porque tú eres un día que sana hoy más que nunca en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén Amén y también teníamos dos testimonios antes la hermana Vivian tenía un testimonio laboral y nuestro hermano Dani Orozco o Dani no sé si es chica dice doy gracias a Dios porque hace 15 días me diagnosticaron leucemia y el viernes le dijeron que todavía hacía un error Wow Amén el Señor puede dar vueltas las cosas en cualquier momento así que damos tantas gracias por eso yo no tocaba orar por el desafío 3090 y aprovechamos de orar ahí Karen por tu petición de personas viniendo al Señor Sí Amén estamos creyendo por un milagro increíble sobrenatural de parte del Señor estamos dando gracias por esas 3090 y yo creo que ya están hay tantos testimonios de conversiones a un gente de delivery que te va a entregar sin saber se levanta en la mañana a trabajar a repartir comida y no sabía que la tarde alguien iba orar por esa persona y iba a ser parte de nuestra familia así que damos tantas gracias al Señor por esas 3000 almas en estos 90 días que fue el desafío ya quedan menos de 30 días pero damos gracias al Señor de antemano por esas conversiones así que si tú estás creyendo creyendo porque el Señor simplemente se goza se alegra agradamos al Señor cuando le creemos así que si tú le estás creyendo por esa persona por tu esposa o tu esposa tus hijos tu papá quien sea que tú estés orando por esos 5 por ese joven por ese niño tal vez rebelde si tú estás creyendo amén damos gracias de antemano al Señor porque hecho está el Señor es tan fiel me encanta aún como iglesia estamos teniendo este desafío de 3000 personas entonces yo no me puedo imaginar cuál es el desafío de cada iglesia a nivel mundial de tantas personas que se están incluyendo a nuestra familia celestial entonces vamos a dar gracias por esa increíble cosecha la palabra es tan clara que dice que la mieza está lista entonces vamos a dar gracias por esas 3000 que ya están listos y porque vengan obreros amén si y aprovechemos de orar por sus 5 personas también así que si tienen 5 personas que están esperando que lleguen al Señor o que se afirmen como alguien nos pidió por ahí que se puedan afirmar y ir involucrándose más vamos este es el momento no dejemos de orar por eso está acabando el año y no digamos oh queda poco otro año no se convirtió sino que con mayor expectativa estemos orando de que sea el tiempo en que vienen a los pies de Cristo y hay personas que realmente demoran años en llegar pero cuando llegan son tremendos son tremendos y el Señor los usa aún para alcanzar a otras personas entonces no se rinda amén así que vamos a orar pero no vamos a orar pidiéndole al Señor que por favor sino que vamos a darle gracias de antemano seamos hijos agradecidos expectante de lo que el Señor está haciendo en medio nuestro Dios no es un Dios que esté sentado en su escritorio enojado con el mundo que no nos quiera hablar que no quiera hacer absolutamente nada sino que Dios es un Dios de amor que pelea la batalla por ti que mandó a su hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario derramando hasta la última gota de su preciosa sangre por ti por tu familiar por esa persona que tú estás orando él tiene un valor incalculable simplemente no se puede medir lo que esa persona vale lo importante que es para el Señor así que vamos a dar gracias así que pon la mano sobre tu corazón y piensa en esos cinco en esos pies o en esos cien que tú estás creyendo amén Padre en tu santo nombre Señor te damos tantas gracias por este increíble desafío Señor que tú traes a nuestros corazones Señor te damos tantas gracias Padre por esas tres mil nuevas conversiones Señor en el nombre de Jesús Señor que van a empezar a conectar contigo te damos tantas gracias Señor por esos evangelistas Señor por esas personas en los colegios en las universidades en las casas Señor en los barrios Señor en todo lugar donde tú estás levantando un evangelista alguien que está hablando acerca de ti Señor lo bendecimos y lo cubrimos nuevamente te damos gracias por esa mayor manifestación de milagros y sanidades Señor gracias por los nuevos convertidos en la calle Señor en todo lugar Señor y como decía alguien Padre que los nuevos Señor los que se están convirtiendo que se puedan afirmar en ti Señor te damos tantas gracias por tu amor Señor este desafío hecho está Señor y a un clamo Señor a nivel mundial Señor por todas las personas que se están convirtiendo aún por los países Señor completamente perseguidos Señor gracias por la gente que se está convirtiendo en hospitales Señor la gente que se está convirtiendo en cárceles Padre es increíble lo que tú estás haciendo te alabamos por tu amor te alabamos por tu grandeza te alabamos por tu fidelidad Señor eres tan grande Señor te alabamos por quien eres Señor y porque esos tres mil hechos están en el nombre de Jesús Señor estamos tan expectantes a lo que tú vas a querer hacer el próximo año el 2021 es tu año Señor te alabamos Señor por toda la gente que se va a convertir por toda la gente Señor que va a ser salva Señor va a ser tan increíble cuando estemos en ese día en el cielo Señor viendo esos millares y millares de hombres y mujeres Señor que aceptaron Señor que tú moriste por cada uno de ellos Señor gracias por mi familia en la fe Señor te alabamos y te bendecimos por tu fidelidad en el nombre de Jesús Amén Amén también vamos a orar en esta mañana me encanta esa oración por salvaciones yo creo que es una de las oraciones que ama el Señor que está muy intercediendo perdón fue un comentario vamos a orar por la iglesia por nuestra iglesia por nuestra iglesia King's y por la iglesia mundial como hablábamos también con los jóvenes ayer es tan importante poder estar hablando por nuestros hermanos en todas partes del mundo nosotros acá no tenemos persecución estamos muy bien pero hay otros hermanos que están dando su vida por el evangelio cada día en países súper complicados donde predicar el evangelio o poner una canción o cualquier cosa les puede costar la vida entonces tenemos que poder tener esa responsabilidad en nuestro corazón de poder estar orando por la iglesia en todas partes del mundo es tan imprescindible poder orar por ellos así que vamos a partir orando por nuestra iglesia King's Santiago ¿por qué no oras tú por nuestra iglesia en Santiago yo oro por nuestra iglesia a nivel mundial? Amén que bendición que privilegio poder orar por nuestra iglesia a nuestra iglesia así que amén por cada extensión oremos bendigámoslo así que póngase de acuerdo con nosotros tú dices la palabra que si dos o tres y es clave es clave ponernos de acuerdo como hermanos como familia en Cristo así que amén bendigamos cada una de las capillas y a nuestra iglesia a nivel nacional Amén Amén Padre en el nombre de Jesús Señor eres tan increíblemente fiel Señor bendecimos nuestra iglesia en Chile Señor en el nombre de Jesús Señor te damos gracias Padre por nuestra iglesia por lo que tú estás haciendo Señor no hablamos de denominaciones Señor sino que hablamos acerca de tu iglesia Cristo amado Señor gracias por tu fielidad Señor cubrimos la iglesia Señor te damos tantas gracias porque el enemigo no tiene arte ni parte ninguna estrategia Señor que él tiene contra la iglesia va a poder prevalecer Señor gracias porque la iglesia es vida Señor y habla vida Señor hablamos vida Señor sobre eso Señor que no haya separación Señor que nos pongamos de acuerdo en el mismo espíritu Señor bendecimos a Pastor Ítalo Señor bendecimos a Pastor a Charon Padre bendecimos a Pastor Bruno Señor y a Pastor Ajedra Señor y todo lo que tú estás haciendo en la iglesia en Santiago Señor gracias Padre Señor porque va a haber una mayor manifestación de milagros Señor una mayor manifestación de convertidos Señor algo tú vas a hacer en esta iglesia Señor gracias por ese ayudamiento que tanto estamos esperando Señor gracias por la iglesia en el norte gracias por la iglesia en el sur Señor gracias por cada iglesia en el centro Señor simplemente te alabamos Señor y te bendecimos por lo que tú estás haciendo en el nombre de Jesús Amén Padre bendecimos a la iglesia en cada rincón de este planeta Señor oramos por nuestros hermanos en Medio Oriente Señor en África, en Asia Señor aún los que están en Europa en otras partes de América Señor en Oceanía Señor en cada lugar de la tierra declaramos venga a tu reino Señor sobre la iglesia a nivel mundial Señor que los que necesitan recursos puedan tener esos recursos los que necesitan un lugar propio para reunirse que lo puedan tener que sean libres Señor de toda mortandad de peligros Señor de acechanzas Señor protégelos para que puedan seguir predicando Señor para que puedan seguir llevando tu palabra tu esperanza llenarlos de atunción y que puedan correr con milagros y señales para glorificar tu nombre y puedan seguir creciendo en la revelación de Jesucristo donde sea que estén Señor que este sea un momento que este sea un momento de impacto para naciones para pueblos para lenguas que este sea un momento donde la tierra se estremece Señor con tu evangelio con tu palabra y con tu verdad que muros de incredulidad Señor que puedan caerse naciones que estaban cerradas al evangelio puedan ver puertas abiertas para que tu palabra fluya y personas puedan ser llenas de tu esperanza y recibir el nombre de Jesucristo Señor que le demos venga a tu reino sobre toda la tierra sobre la iglesia perseguida y sobre cada extensión King's aún a nivel mundial te damos gracias Señor en el nombre poderoso de Jesús Amén el Señor es demasiado fiel así que me gustaría que intercediéramos por nuestro país antes de que los bendicamos y podamos iniciar este día así que Amén el Señor ama a Chile sabemos que es así como está pastora Charo bendiciones que os gustó verla así que bendigamos Chile bendigamos nuestra nación y estemos agradecidos por lo que el Señor está haciendo porque las puertas del cielo están abiertas sobre nuestro país porque las fronteras para el Espíritu Santo están abiertas y Él simplemente se pasea y hace como Él quiere Amén así que bendigamos al gobierno bendigamos al presidente bendigamos los hospitales cárceles póngase de acuerdo juntamente conmigo y bendigamos esta hermosa y libre tierra así que Padre en el nombre de Jesús Señor te damos tantas gracias por Chile Señor gracias Padre por lo que tú estás haciendo Señor bendecimos Señor al presidente Sebastián Piñera Señor úsalo Señor que Él pueda Señor aún conocerte Señor que Él tenga el temor Señor de cada palabra que dice que tenga temor de Jehová por cada ley que intentan aprobar Señor en el nombre poderoso de Jesús Señor así como tú usaste a tantos reyes para bendecir a Israel Señor así como tú usaste a Nauconosor Señor que finalmente Él te reconoció como soberano o tú usaste a tantos reyes persas Señor tú usaste a Ciro a Darío para bendecirte Señor para bendecir a Israel Señor así mismo usa Señor a Sebastián Piñera Señor bendícelo Padre bendice a su familia bendice a su vida Señor gracias por cada diputado senador Señor bendice el gobierno Señor que venga a tu reino que se haga tu voluntad Señor gracias por lo que tú estás haciendo en el norte en el sur Señor gracias Señor en el nombre poderoso de Jesús bendice Señor a cada hospital bendice aún las cárceles Padre bendice a los ancianos bendice a los niños Señor en el nombre poderoso de Jesús Señor gracias por lo que tú estás haciendo en colegios Señor sabemos que están terminando muchas clases Señor pero bendice a los jóvenes Señor bendice a los niños bendice a los adultos Señor bendice a cada persona en esta nación Señor en el nombre de Jesús Señor te damos tantas gracias por tu poder por tu presencia y gracias porque tú amas a esta nación Señor que aunque tu presencia Señor y lo que tú estás haciendo en Chile Señor se pase hacia Argentina Perú y Bolivia Señor bendice nuestras costas y cada una de nuestras islas Señor tú eres tan fiel Señor que te alabamos y te bendecimos y descansamos en tu presencia y en lo que tú quieres hacer con nosotros Señor en el nombre de Jesús Amén 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 estamos siempre dando por nuestro país tan importante poder declarar vida en el país que usted se encuentre hable vida sobre su tierra sobre su presidente es tan importante poder estamos puestos para hablar bendición sobre otros para hablar vida sobre otros y antes de ir lo que necesitamos bendecirle que pueda tener una muy bendecida semana entonces por qué no pone ahí donde está la mano en su corazón y vamos a orar por usted Amén Padre yo te doy gracias por cada persona que nos está viendo Señor gracias porque tú estás con ellos gracias porque tú los bendices y tú los cubres tú proteges sus hogares sus familias sus matrimonios sus hijos sus nietos sus trabajos Señor están bajo tus alas Señor que ellos puedan aún ver Señor en su corazón que es así que están bajo tus alas que están bajo tu protección que pueden descansar en ti y que tú eres un Padre bondadoso bueno fiel tierno que los cuida que los guarda que los defiende Señor yo bendigo sus finanzas yo bendigo su salud yo bendigo Señor sus familias y Padre úsalos úsalos cada persona que nos está viendo que pueda ser un faro de luz y esperanza Señor donde sea que vayan hoy día donde sea que estén aún los que no salen de casa a través de redes sociales o de un WhatsApp úsalos Señor para poder ser luz para poder hablar vida sobre otros para poder llevar la verdad de Jesucristo a otros que hoy día puedan ser un punto de consuelo de paz de bendición para otros Señor Padre envíalos como bretos a tu miel Señor y que puedan sentir tu paz en medio de cualquier situación que tengan que pasar Señor que puedan sentir que no están solos sino que tú estás con ellos gracias por milagros gracias por puertas abiertas los bendecimos en el nombre de Jesús Amén y Amén así que muchas gracias hermanos por conectarse gracias por estar juntamente con nosotros así que los bendecimos esperando que tengan un día de victoria en Cristo Jesús recuerde conectarse a todas nuestras transmisiones a la una de la tarde una sola cosa con Pastor Bruno y a las siete de la tarde desde mi oficina con Pastor Ítalo así que muchas gracias hermanos y los bendecimos y espero que nos quedamos muy pronto Dios los bendiga muchas gracias por conectarse son tan fieles al Señor les amamos estamos orando por ustedes así que nada que tengan una bendecida semana y estemos con expectativa de lo que Dios va a hacer en los próximos días Amén así que los bendecimos que tengan un increíble día bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!